El Ayuntamiento de Burgos invertirá más de un millón y medio de euros en la mejora del barrio de Capiscol. Un plan que actuará sobre el trazado del Camino de Santiago, los accesos al polideportivo Carlos Serna y una pasarela peatonal sobre la Arlanza. El Ayuntamiento de Burgos La Cámara Agraria de Burgos reclama a la Junta de Castilla y León agilidad en la aprobación del reglamento que desarrolle la Ley Agraria, una normativa que deberá aclarar el futuro de dichos órganos. Concienciar a los niños en el cumplimiento de las normas de tráfico es sinónimo de un futuro con menos accidentes. Hoy alumnos de sexto de primaria han visitado el circuito de la policía local para aprender las normas básicas. En deportes el Burgos ha vuelto a los entrenamientos para preparar el decisivo encuentro del fin de semana ante el Zamora. Los blanquinegros no llegan al partido en un buen momento pero son conscientes de que una victoria garantiza la permanencia en la categoría. Mañana jueves con la llegada de aire más húmedo y cálido tendremos un aumento notable de las temperaturas diurnas con sol por la mañana y algunas nubes por la tarde. Ya para el viernes más nubes y algunos chubascos de Pérez. El Ayuntamiento de Burgos invertirá 1.600.000 euros en la mejora del barrio de Capiscol. Ayer les contábamos las demandas de sus vecinos y este proyecto que se desarrollará a partir del próximo verano recoge buena parte de sus reivindicaciones. Principalmente actuará sobre el trazado del Camino de Santiago, los accesos al Carlos Serna e incluye una pasarela peatonal sobre el Arlanzón. Un lavado de cara para la calle Real de Capiscol. Es la entrada a la ciudad del Camino de Santiago y su aspecto es manifiestamente mejorable. A partir de ahora será de sentido único y se mantendrán las plazas de aparcamiento. Será la principal obra de este proyecto en el que también se contempla una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Antonio García Martín. Esto va a facilitar mucho el tránsito, la movilidad de los miles de burgaleses que cada día transitan por ese lugar camino de Fuentes Blancas, camino de Fuente Prior y viceversa. Las obras se realizarán a partir de este verano y hasta mediados del próximo año. También se recoge otra demanda vecinal, la mejora de la urbanización y accesos al Polideportivo Carlos Serna. Toda esa instalación deportiva del Carlos Serna de Mirasierra va a tener un acceso perfectamente urbanizado desde la carretera de Logroño y va a tener también un nuevo acceso, salida-entrada al bulevar del ferrocarril, salvando el desnivel que hay entre el bulevar y el polideportivo. Con lo cual la mejora en este caso también es muy sustancial. Se van a invertir 1.600.000 euros. La parte correspondiente a este ejercicio se va a sufragar con remanentes de tesorería. Queda fuera del proyecto la remodelación de la plaza de Capiscol hasta que se aclare con el arzobispado la titularidad del suelo. Una parte es de la parroquia, otra del ayuntamiento y otra de particulares. Y este viernes se celebrará el último pleno formal de la actual legislatura antes de la cita electoral, el que el Grupo Municipal Socialista presentará a debate tres proposiciones. Una de ellas referida precisamente al comportamiento del alcalde Javier Lacalle en este tiempo electoral. La disolección formal de la actual legislatura tendrá lugar el viernes al término del pleno ordinario. Como manda la ley, después será necesario un pleno más para aprobar las actas. Hasta la toma de posesión de la nueva corporación, previsiblemente en junio, será el actual equipo de gobierno el que continúe ejerciendo esta vez en funciones. Precisamente en esta última cita plenaria, ya en tiempo de campaña, los socialistas vuelven a llamar la atención sobre la actitud del actual alcalde. En un local municipal y con el nombre de Ayuntamiento de Burgos detrás, el alcalde, que parecía representar al ayuntamiento, estuvo defendiendo los logros de su gestión como candidato. Esto es ilegal. Eso es lo que quiere decir la ley, que no puede hacerse. Para el portavoz socialista, Luis Escribano será también la última cita plenaria como tal. Un pleno en el que vuelven a llamar la atención sobre la promesa incumplida por el alcalde de la calle a la ONG Cadena de Favores. Que se firme el convenio de forma inmediata, con carácter retroactivo, desde el momento en que esta organización alquiló ese local, desde el momento en que el alcalde comprometió su ayuda para que puedan salir del problema en el que están, si no tendrían que cerrar. Por último, esperan conseguir el favor del pleno para que la próxima corporación desarrolle un plan para incorporar a los parques infantiles juegos para los niños con movilidad reducida. Y el Grupo de Unión, Progreso y Democracia también presentará dos mociones al pleno. Denuncian que en los últimos años se ha incrementado cerca de un 40% los precios de las actividades y servicios de los centros típicos, por lo que piden su reajuste a los niveles del año 2011. Por otro lado, consideran que es necesaria la revisión global de la política de regeneración de los espacios verdes de la capital. Propondrán un plan global de mejora del Parque de Fuentes Blancas y Fuente Príbar. Tenemos la oportunidad de diseñar, y de diseñar por consenso, ya que su desarrollo trascenderá más de una legislatura, un plan integral que contemple la recuperación de este espacio, su adaptación para el ocio, el deporte, el paseo, que contemple su comunicación. Para que se ponga en marcha la maquinaria electoral, los partidos comenzarán su particular carrera para presentar sus programas electorales y convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción de gobierno. Esta mañana el Partido Castellano ha presentado sus propuestas centradas en la lucha contra la corrupción, la realización de auditorías, la participación ciudadana y la regeneración de las instituciones. Insisten en medidas que potencian el tejido productivo y en agilizar infraestructuras clave como el Parque Tecnológico, el Tren Directo Madrid-Burgos o las autovías Aguilar y Lograño. Y Vox también ha presentado su programa electoral, 45 propuestas que en su opinión contienen soluciones precisas y sin grandes presupuestos. Entre ellas han destacado la creación del asesor del ciudadano en el ayuntamiento, la supresión de las fundaciones municipales no imprescindibles y la rebaja del IBI al mínimo permitido por la ley. En cuanto a infraestructuras, proponen construir una nueva estación intercambiador de autobuses en el solar del Hospital Yahweh e impulsar el Parque Tecnológico y la línea Madrid-Aranda-Burgos, todo encaminado a conseguir estos tres objetivos principales. Reorganizar y sanear el ayuntamiento y reorientarlo hacia el ciudadano, actualmente no lo está, todo el mundo lo sabemos. Otra línea importante a seguir, desde luego, es reducir el endeudamiento de nuestro ayuntamiento. Otra línea que queremos seguir es aumentar el atractivo de Burgos, tanto a nivel cultural y turístico como a nivel de inversiones para la industria y el comercio. Y Podemos quiere centrar su campaña en ese 40% de ciudadanos que aún no han decidido su voto. Aseguran el cambio es posible, pero no quieren hablar de posibles pactos hasta después de las elecciones. Nosotros tenemos claro que nuestro principal adversario electoral es el Partido Popular, pero también en conjunto los elementos del bipartidismo que quieren dar una continuidad a lo existente o a quien pretende hacer un recambio, cambiar algo para que nada cambie, que es el caso de Ciudadanos, que nosotros decimos que es la marca blanca de los poderosos, del IBEX 35. Y en base a eso, lógicamente, nosotros estableceremos nuestras estrategias electorales y de pactos decididos por la ciudadanía. Y seguimos recogiendo las demandas de los barrios. La revitalización comercial y como zona residencial del Casco Viejo es la principal reivindicación que realizan los vecinos del centro de Burgos al ayuntamiento. Piden a los candidatos a la alcaldía que busquen medidas para evitar que el centro se limite a ser una zona de ocio para los fines de semana. Las obras de rehabilitación han mejorado la imagen del centro histórico. Los vecinos también reconocen que, aunque todavía hay algunas quejas, se ha avanzado en el control de ruidos y horarios de cierre en la hostelería. Llegados a este punto, el principal reto es revitalizarlo. Fijar población, que yo creo que es el principal problema que tiene el Casco Viejo en estos momentos. La falta de una población asentada que demande una serie de servicios y que haga que el barrio crezca como tal y no solo como una zona de ocio y temporal entre semana. Y para ello creen imprescindible recuperar su potencial comercial. Reclaman mayores facilidades para el traspaso de negocios. Una mayor facilidad a la hora de transmitir negocios y de transmitir locales que hagan que esta zona sea atractiva desde el punto de vista comercial. Otra demanda es la relativa a los accesos de los vecinos con sus vehículos particulares a las zonas peatonales. Parece que a los vecinos, cuando entramos a hacer una carga y descarga o a dejar cualquier cosa que hayas comprado a la puerta de casa, nos sentimos mucho más fiscalizados en cuanto al tiempo de estancia que a lo mejor los repartidores. También ha mejorado la limpieza en las zonas de ocio durante los fines de semana gracias en parte a una mayor presencia policial. Y el Partido Socialista de Miranda de Ebro desveló ayer en una asamblea con sus afiliados el grueso de su programa electoral. A la apuesta por los servicios sociales y la transparencia municipal se suma la promoción industrial con bonificaciones a empresas. En materia de empleos se realizará una feria anual y se apoyará la interlocución entre sindicatos, ayuntamiento y empresa. También se planteará a la Junta un convenio de colaboración para incentivar el empleo en pequeñas y medianas empresas y asociaciones de la localidad. Siete formaciones concurrirán a las elecciones en el condado de Treviño. Un escenario político complicado. El actual equipo de gobierno considera que la próxima legislatura será la de la anexión del enclave en Álava. Grupos de la oposición como el PP denuncian que el ayuntamiento está rompiendo convenios importantes con la Junta de Castilla y León. 1.100 electores de los 47 pueblos que conforman el condado de Treviño elegirán a sus representantes. No faltan opciones, más bien todo lo contrario, ya que concurren siete formaciones. Una moción de censura presentada en 2012 acabó con la alcaldía del PP. El actual alcalde cree que esta legislatura va a ser la de la anexión del condado en Álava que mejorará los servicios del enclave. Yo lo tengo claro. Es decir, en estos momentos ya no hay ninguna causa que justifique esta situación. Y bueno, yo creo que además se van a dar y se están dando ya prácticamente todas las condiciones políticas para que esto definitivamente se dé la solución. El candidato de la agrupación electoral independiente denuncia que Treviño no figura en ningún mapa de Plan Estratégico de Desarrollo, lo que limita que el municipio obtenga dinero de programas europeos. No quiere que Treviño siga perdiendo más trenes de desarrollo por su situación administrativa. Sí que figuramos en Plan Estratégico de Desarrollo, en un Plan Estratégico de Castilla y León, pero luego a la hora de la verdad es imposible de llevar a la práctica, a la hora de la verdad es imposible sin tener en cuenta el conjunto, el entorno donde estamos desarrollados. El PP venció en las pasadas elecciones con tres concejales, pero no han podido gobernar toda la legislatura. Se presentan con ilusiones renovadas y esperan llegar a los cuatro concejales. Critican que el pueblo no dé uso al centro cívico de la localidad o no se impulse en planes para revitalizar el polígono agroindustrial, pero sobre todo denuncian que el actual equipo de gobierno rompe los convenios con la administración regional. El ayuntamiento lo que quiere es no tener las menos relaciones con las instituciones burgalesas y castellanolenses. Todos aquellos convenios que van viniendo pues no se van adhiriendo. La formación Condado para Todos, liderada por un exconcejal del PNV, también critica la actual gestión del municipio y que se denuncien los convenios. Denunciarlos sí se incumple, pero no denunciarlos por el mero hecho de que esto tiene que dejar de ser administrativamente de Burgos y pasar a lava. Se muestran partidarios del cambio administrativo, pero creen que esa anexión está lejos de producirse. Hasta entonces aseguran hay asuntos más importantes que resolver, entre ellos las normas subsidiarias. Tanto la Junta de Castilla y León, como la empresa contratada, como el ayuntamiento, pues parece que quieren renunciar. Yo creo que lo más exacto y más coherente sería, en vez de tanta garta, coger, fijar una reunión definitiva entre ambas partes, sentarse en una mesa y hablar. Porque lo que no podemos hacer es tirar otros cuatro años y que no se vuelva a solucionar nada. Tras una legislatura sin ningún concejal, el PSOE se presenta a los comicios y repite con el mismo cabeza de lista que en las pasadas elecciones. Creemos que no se ha hecho absolutamente nada en el Condado Treviño. Hay cosas paralizadas desde hace cinco años que hay que echarlas en marcha y para eso tenemos que hablar entre todos. Ciudadanos del Condado, PNV y Bildu también presentan candidatos para estas elecciones. Es el escenario político de cara a unas municipales que elegirán a nueve concejales en el Ayuntamiento de Treviño. La Cámara Agraria de Burgos reclama a la Junta de Castilla y León agilidad en la aprobación del reglamento que desarrolle la ley agraria y en el que se deberá aclarar el futuro de dichos órganos. La entidad agropecuaria ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con la Diputación que le permitirá seguir funcionando hasta finales de año. El futuro de las Cámaras Agrarias sigue estando en el limbo tras la retirada de la financiación que aportaba la Junta. Su situación deberá aclararla ese reglamento en el que está trabajando la Consejería de Agricultura. Urge lo que os comentaba antes del desarrollo de los reglamentos para ver si vamos a tener más continuidad o no y bueno, si hay algo que suple a esto, pues bien, pero nosotros ahora no podemos dejar, como se dice en los pueblos, la llave en la gatera e irnos. Tenemos que seguir dando servicio. La Cámara Agraria Provincial tiene actualmente tres trabajadores a tiempo parcial y un presupuesto anual de 50.000 euros. Tras vender una parte de su patrimonio, la Diputación le va a aportar 25.000 euros a través del convenio firmado esta mañana. Eso le permitirá cerrar el ejercicio sin deudas. Eso va a facilitar, como muy bien ha dicho el presidente, que desde la Cámara tengan personal cualificado para precisamente asesorar a los agricultores y ganaderos en la presentación y adquisición de toda esa documentación que es precisa para plantear ante el Estado español y luego ante Bruselas. Otra vía de financiación que está estudiando la entidad cameral es el posible alquiler de una parte de su sede. Y Podemos ha denunciado la hipocresía del Partido Popular al acudir a algunos de sus alcaldes a la manifestación contra el fracking del pasado domingo en Medina de Pomar, mientras en el Senado los populares votaban a favor de esta técnica. Desde Podemos consideran que es una estrategia electoral porque de fondo está a beneficiar a las multinacionales. A costa de los ciudadanos argumentan que el fracking perjudica al desarrollo rural porque es contaminante, destructivo y peligroso. Y cambiamos de asunto. El presidente de Campofrío y Telepix se narró ayer su trayectoria profesional ante un grupo de estudiantes universitarios. Pedro Balbés se mostró satisfecho porque el proceso para la reconstrucción de la fábrica de Burgos está cumpliendo los plazos previstos. Expresó su agradecimiento a las instituciones en cuya diligencia confía a la hora de obtener todos los permisos para evitar demoras y aseguró que tanto la plantilla como la dirección y los proveedores están muy ilusionados con el nuevo proyecto. Estamos soñando con un campo frío después del incendio que tenga la oportunidad de tener una planta nueva y con capacidad para dar respuesta a los próximos 20-25 años de la demanda de nuestros clientes y consumidores. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos hay una unidad de acción como nunca ha habido antes entre todos los, vamos a decir, stakeholders de la compañía. Concienciar a los niños desde pequeños en el cumplimiento de las normas de tráfico es sinónimo de un futuro con menos accidentes. Por eso, en la tercera semana internacional de la seguridad vial, alumnos de sexto de primaria han visitado el circuito de la policía local para aprender las normas básicas. La policía local actúa en cada niño burgalés una hora y media al año para tratar de inculcarles las normas básicas de seguridad vial, sobre todo a la hora de usar bicicletas. Primero vamos a los centros, les explicamos lo que son las bicicletas, las normas de la bicicleta y luego les traemos a la práctica que es lo que están haciendo ahora. En estas prácticas, los niños utilizan lo que han aprendido en las aulas para circular correctamente. Nos están enseñando quién tiene preferencia, cuándo hay que pasar o no, las normas de seguridad, que siempre hay que llevar casco. Tenemos que cumplir las señales, los semáforos, los cedas al paso. Aunque la concienciación va más allá para que ellos también sean capaces de corregir a los adultos que no circulen de forma segura. Les decimos sobre todo a los pequeñitos que también ellos inculquen a los padres que pasen correctamente, que busquen siempre los pasos de peatones, que crucen por los semáforos cuando están en verde. En el mundo mueren 500 niños al día en accidentes de tráfico, cifras alarmantes que hay que mejorar. En lo que va de año no tenemos que lamentar el fallecimiento de ningún menor. El año pasado, como digo, hace dos hemos lamentado casos puntuales, pero como decía antes en la exposición con los niños, tenemos la suerte de estar en un país desarrollado que cumplimos de manera bastante satisfactoria. Siempre hay trabajo por hacer, pero cumplimos bastante de manera satisfactoria en medidas de seguridad vial. Con motivo de la tercera semana internacional de la seguridad vial, estos alumnos de sexto de primaria han leído a las autoridades un manifiesto en el que han pedido que trabajen por tener mayor seguridad para los niños. No te imaginas todo lo que un euro pone en marcha. Es el lema de la campaña de la acuestación anual de la Asociación Española contra el Cáncer. 32 mesas ha colocado la asociación por toda la ciudad para recaudar fondos que se destinarán a programas de atención a las personas enfermas y a sus familias, a campañas de prevención y sensibilización, y también a financiar proyectos de investigación oncológica. El Club Deportivo Miranda se ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar el encuentro que les medirá el domingo al Club Atlético Sasuna, un histórico venido a menos. Los pamploneses estrenarán ante los rojillos a su tercer entrenador de la temporada, el ex preparador del Burgos, Enrique Martín, que ha reemplazado a José Manuel Mateo, cesado tras caer claramente en el campo del Girona. Los mirandesistas necesitan ganar para no perder comba con la parte alta de la clasificación. Y el Burgos también ha vuelto hoy a entrenar para preparar el decisivo encuentro del fin de semana ante el Zamora. Los blanquinegros no llegan al partido en un buen momento, pero son conscientes de que una victoria garantiza la permanencia en la categoría. El empate en el campo de la Astorga ha dejado sensaciones agridulces en el seno del Burgos. A pesar de que la imagen en tierras leonesas no fue nada buena, en el equipo prefieren quedarse con lo positivo del punto sumado. El sumar y sobre todo ante un rival directo, con lo cual sigue estando ahí a la misma distancia, con una jornada menos, con lo cual tenemos esa situación de incertidumbre, pero al mismo tiempo de tranquilidad en cuanto a la situación en la que estamos. Sabemos que dependemos de nosotros. El próximo rival de los blanquinegros será el Zamora. El entrenador burgalesista Gonzalo Arconada recalca que una victoria ante los zamoranos daría la permanencia matemática en la categoría y se fija el objetivo de alcanzar los 49 puntos. Nosotros sabemos que con una victoria el domingo certificamos ya la permanencia, el incluso librarnos de la posibilidad de jugar la fase esa de descenso y luego tenemos todavía además la posibilidad de ir a Tano, se consigue otros tres puntos, se podrá acabar con 49 y terminar contentos. El balón se pondrá en movimiento en el plantío el domingo a partir de las 6 de la tarde. El Clínica Colina Burgos tenis de mesa pone este fin de semana el punto y final a la campaña 2014-2015 en la Superdivisión Masculina. Los chicos de Fran Berzosa con la permanencia asegurada se desplazarán hasta Santiago de Compostela para medirse al cuarto clasificado, el Arteal. Además, la cantera del equipo burgales sigue dando alegrías ya que Miguel Núñez consiguió la medalla de bronce en categoría infantil en el Campeonato de España por Autonomías disputado en Albacete. Y el próximo sábado se disputará en Madrid el Campeonato de España Junior de Alterofilia con la presencia de tres levantadores del Electrocaor, entre los que destaca Junior Santana. El Altera de origen dominicano parte como claro favorito para revalidar sus tres medallas de oro obtenidas en la edición del año pasado en la categoría de 85 kilos. La prueba le servirá a Junior como puesta a punto para el Campeonato del Mundo de la Categoría que se celebrará en Polonia el 10 de junio. Fue una novedad en 2012 y este año repite por cuarto año consecutivo ante la gran afluencia de participantes. En esta edición, 2016. La Nocturna de Moduad volverá a recorrer este sábado la vía Santander Mediterráneo desde el Paseo de la Sierra de Atapuerca hasta Moduad de la Emparedada. En total, 14 kilómetros, 300 metros. Contará con 1.379 atletas, 594 senderistas y 43 de Canicross. La prueba comenzará a las 10 menos cuarto para estos últimos y media hora más tarde para el resto de participantes, corredores y senderistas. Tenemos participantes, por daros una cifra, de Gran Canaria, del País Vasco, de Galicia, de Asturias, de Madrid, Extremadura. Entonces, bueno, estamos empezando también o tenemos que dar soporte a estas personas que vienen de fuera para ocupar plazas hoteleras. Nos están pidiendo, oye, ¿dónde vamos? ¿Cómo nos hospedamos? ¿Qué hacemos el fin de semana? Ya no solamente estamos ofreciendo un evento deportivo. Y después de los deportes, la previsión del tiempo. Hoy en la imagen del Meteosat vemos cómo la península ibérica se mostraba con cielos prácticamente despejados. Solo había algunas nubes en el noroeste de Galicia y también algunas nubes tipo cúmulo en el sistema central. Y en el mapa isobárico previsto para mañana a mediodía, vemos cómo una borrasca estará situada justamente al oeste de Portugal, pero de momento no nos afectará. Así que mañana vamos a seguir teniendo tiempo estable y seco en general en nuestra provincia, pero con la novedad de que mañana van a subir de forma notable las temperaturas. En el sureste y en el sur de la provincia cielos despejados durante la mañana, algunas nubes de tipo alto por la tarde sin importancia y subida de temperaturas notable máximas ya rozando en la ribera del Duero los 24 o 25 grados en las primeras horas de la tarde. Por el oeste también, sol durante toda la mañana, un día bonito de cielos azules, por la tarde algunas nubes, algún cúmulo y temperaturas agradables, máximas entre 22 y 23 grados por esta zona y mínimas algo frescas, eso sí al amanecer con 5 o 6 grados. En Burgos Capital algo fresco al amanecer pero luego sol, nubes altas por la tarde y día agradable de temperaturas rozando los 22 a 23 grados. Y por el norte de la provincia estará algo nuboso a primeras horas con nubes bajas que luego irán levantando. Durante el resto del día lucirá el sol y por la tarde algunos cúmulos aislados sin importancia. Temperaturas también muy agradables, algo frescas al amanecer pero luego incluso rozando los 25 a 26 grados en el Valle del Ebrón. Para el viernes a primeras horas llegará una línea de inestabilidad con abundante nubosidad y algunos chubascos durante la mañana pero en general débiles y bajarán algo las temperaturas. Pero el fin de semana será primaveral de ambiente muy agradable e incluso el domingo con temperaturas altas. Con la previsión del tiempo nos despedimos. Más noticias a partir de las 9 de la noche. Feliz tarde. Adiós. 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 ¡Gracias!